Música Me empregnece la altura y no lo puedo evitar Se me atascan las ideas amontonadas en mi tesoro y me esperan Ayer teñí de color sangre mis sueños Y no queda nada sagrado que me divierta ya Música Y no queda nada sagrado que me divierta ya Ayer teñí de color sangre mis sueños Y no queda nada sagrado que me divierta ya Música Música